Durante todo el mes de agosto ha habido una situación económica que muchos aventuraban que iba a ser muy dramática y que sin embargo ha sido mucho más estable de lo que algunos profetizaban. Las propuestas y las reformas llevadas a cabo por el Gobierno están dando sus frutos. Estamos en un momento de empezar a ver los resultados de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de España, de la actuación internacional y del trabajo llevado a cabo por el Gobierno de España. El Partido Popular afronta las elecciones en el País Vasco y las elecciones gallegas con las mismas ganas de trabajar y de trasladar un mensaje muy claro y muy cierto a los ciudadanos del País Vasco y a los ciudadanos de Galicia. Mientras que en el País Vasco el Partido Popular, entendemos, es una garantía de autonomismo frente al independentismo que han provocado las actuaciones y la política llevada a cabo tanto por el PNV como por el Partido Socialista, en Galicia, la elección por el Partido Popular es una garantía de estabilidad y es una demostración de responsabilidad por parte del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Niñefejo.